Hola a todos, como ven en esta imagen ya deshilaché o desmenucé parte del saco de polipropileno y las hebras que ven aquí o las fibras o la greña como le quieran llamar, ya está totalmente organizadita. En un próximo video les voy a mostrar cómo va a ser el vaciado de la moldura y cómo le vamos a integrar la greña. Esto lo hice antes de vaciar para ver exactamente, o más o menos, perdón, cuánta fibra se le va a poner a esta placa de yeso. Entonces para que se den una idea más o menos. Bien, como podrán ver, no puse el video a la hora de vaciar porque estoy aquí solo, pero como se fijan en la imagen, ya le puse parte de la fibra en el vaciado. Bueno, primero le eché un poco de yeso y luego puse fibra y posteriormente volví a rellenar. Ahorita en un próximo video voy a poner la última capa de yeso que hace falta para terminar esta placa. Aquí está vaciada ya la placa y ya le pusimos la greña de polipropileno. En unos momentos más vamos a sacar la placa y verán cómo nos sirvió para que salga completamente entera. Como pueden ver, la placa salió totalmente entera. Obviamente en las orillas al momento de desmoldar se pudo dañar, pero bueno, eso se puede reparar en los resanes. De no haber puesto la fibra de polipropileno o las greñas de los sacos de harina, de frijoles, de azúcar, la verdad hubiera sido imposible haber sacado entera esta placa. Entonces, como ven aquí, la placa salió totalmente entera. La tenemos que dejar secar para posteriormente trabajarla y aquí vamos a dibujar unos diseños, unas molduras que vamos a hacer para posteriormente hacerlas en serie. Pero si se fijan, gracias a las greñas de polipropileno, es que se pudo salir totalmente entero esta pieza. Como un apunte, si se fijan que está aquí amarillo, ese es yeso, es yeso pintado. Lo que pasa que previamente en la plancha donde estoy trabajando, estaba trabajando con yeso de color amarillo. Pero si se fijan, salió entera la placa. Bueno muchachos, espero que les haya gustado este video. Si les gustó, denle like, compártanlo con sus colegas, con sus conocidos. Guárdalo, dale compartir en tu muro para que se quede. Recuerden seguirme en mis redes sociales como Rubén Rodríguez Martínez Productor en Facebook. Me puedes buscar en YouTube como Rubén Rodríguez Martínez. También ahí me puedes encontrar. Y visita mi página web rubenrdz.com. Muchas gracias. Gracias.